que va a existir entre los medios para poderte brindar lo que vendría a ser la velocidad de la propagación de una onda muy bien, entonces para lo cual vamos a utilizar lo que se llamaría la relación de Maxwell o sea, Maxwell como es que pudo determinar en forma precisa y sencilla el valor de lo que vendría a ser la velocidad de la propagación de una onda mira, a partir de ello nosotros sabemos que existe una equivalencia con respecto a lo que viene a ser el campo eléctrico y el campo magnético pero cada uno de ellos tiene una ecuación previa sabemos que el campo eléctrico se va a determinar también como el valor de la carga sobre 4 veces pi por épsilon que es la permitividad multiplicado por el cuadrado de la distancia a la cual separaría el campo la velocidad por... y el valor de la inducción magnética bueno, de acuerdo a la ley de Biot-Saba será igual a la permeabilidad y esto de acá multiplicado por la intensidad de corriente sobre 4 veces pi por d pero esta intensidad de corriente lo puedo generalizar como la carga dividida entre el tiempo de transacción una vez que haga yo eso inmediatamente se me van las cargas también se me va por ejemplo el término 4pi con 4pi podemos observar que un D se te va con un D entonces inmediatamente lo que tú vas a tener es la siguiente relación mira, este D lo voy a mandar a multiplicar y esta permeabilidad lo voy a mandar a dividir entonces sería 1 sobre la permitividad por la permeabilidad y eso va a ser igual a la velocidad por D sobre T pero como se supone que una onda describe un MRU quiere decir que la distancia sobre tiempo también es una velocidad o sea, sería velocidad por velocidad velocidad al cuadrado ah, ya, entonces pasa a sacar raíz cuadrada quiere decir que el valor de la velocidad de la propagación de la onda sería 1 sobre raíz cuadrada de la permitividad por la permeabilidad tal y como lo vemos ahí esa es la relación de Maxwell para el cálculo de la velocidad de la propagación de una onda tal y como lo vemos ahí pero si nosotros tomamos en cuenta de que cada una de ellas está en función a la a la constante del vacío o sea, si nosotros decimos que la permitividad es igual a una constante E sub R por la permitividad eléctrica en el vacío y la permeabilidad sería una constante E sub R por la permeabilidad magnética en el vacío entonces la relación a la cual podemos llegar sería totalmente sencillísima si estos valores son iguales a uno entonces quiere decir que se está moviendo en el vacío y la permitividad sería en el vacío y la permeabilidad sería en el vacío y si ambos están en el vacío quiere decir que se trata de la velocidad de la luz ah ya o sea quiere decir que nosotros tenemos acá lo siguiente diremos que la velocidad de la luz es la propagación de una onda en el vacío una onda electromagnética y eso será igual a la inversa de la raíz cuadrada de la permitividad eléctrica en el vacío y la permeabilidad magnética en el vacío claro que sí entonces esta sería una bonita relación como para poderla considerar claro que sí tal y como lo ves porque en el vacío recuerda que los valores son equivalentes y este sería uno pero que pasaría por ejemplo si el que bueno yo no dispongo de que estos son uno entonces yo podría reemplazar de repente ¿no? y haciendo un reemplazo voy a ver una equivalencia correcta de que la velocidad de propagación de una onda sería la velocidad de la luz y esta dividida entre la raíz cuadrada de las constantes claro así de simple tal y como lo ves te das cuenta totalmente sencillez entonces esta relación también es una relación muy importante para poder relacionar la velocidad de la propagación de la onda en cualquier medio donde los valores son E sub R y M sub R y lo relaciono con la velocidad de la luz en el vacío lógicamente ¿no? muy bien entonces de ahí es donde Maxwell llegó a la conclusión de que toda onda electromagnética en el vacío tiene la misma velocidad que la velocidad de la luz ¿te das cuenta? una relación sumamente interesante y importante ¿no? claro que sí veamos una previa aplicación de lo que nos están diciendo acá dice una onda electromagnética se propaga en el vacío con una frecuencia de 4 MHz al pasar por un medio de donde E sub R vale 9 y E sub R vale 4 de acuerdo a ello ¿no? nos piden calcular bueno la longitud de onda de esta de acá tal y como lo estás observando ¿no? entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es fácil y sencillamente calcular lo que nos piden ¿no? primero lo que vamos a hacer es calcular la velocidad de propagación de la onda y eso lo vamos a hacer de acuerdo a esta relación ahí me dice profe fácilmente decimos primero calculamos la velocidad de la onda así es así es tal y como lo estás viendo muy bien entonces veremos mira observa la velocidad de propagación de la onda sería la velocidad de la luz entre la raíz cuadrada del producto de los coeficientes tal y como lo ves bueno la velocidad de propagación de la luz es 3 por 10 a la octava y esto dividido entre la raíz cuadrada este valor es igual a 9 y este valor es igual a 4 ahí sería 9 por 4 muy bien interesante esa parte entonces sería a ver a ver sería 3 por 10 a la octava sobre 9 por 4 36 raíz cuadrada de 36 sería 6 muy bien o sea que la velocidad de propagación entonces de esa onda sería 3 entre 6 0,5 por 10 a la octava metros por segundo muy bien esa sería entonces la velocidad de propagación de la onda que te están dando como ejemplo ahora calculemos lo que nos están pidiendo que es la longitud de onda ¿no? muy bien entonces decimos ahora calculamos calculamos ¿qué cosa? la longitud de onda muy bien muy fácil pero ¿cómo se calcula la longitud de onda? ya te lo enseñé hace rato esta de acá se va a calcular como la velocidad de la propagación de la onda dividido lógicamente entre la frecuencia o sea la velocidad de propagación de la onda es 0,5 por 10 a la octava profe y la frecuencia ¿cuánto valdría? por favor yo quiero que me diga ¿cuál es la frecuencia? aquí está mira 4 megahertz ah ya 4 megahertz se está refiriendo a que son 4 por 10 a la sexta ¿no? claro que sí ¿por qué profe? porque el prefijo omega es 10 a la sexta por eso ahí entonces sería acá 0,5 por 10 bueno esto acá es 8 se resta con 6 sería 10 al cuadrado sobre 4 muy bien acá es 100 por 0,5 es 50 50 dividido entre 4 nos da una longitud de onda igual a 12,5 metros muy bien esta de acá sería la respuesta que estábamos buscando la respuesta de mi problema muy bien ¿no? entonces ya están viendo como hemos aplicado la relación de Maxwell para poder calcular lo que nos pedían ¿no? que era en este caso la longitud de onda de esa onda electromagnética muy bien entonces la clave sería la A la A de animalito o la A de amigo también puede ser ¿no? cualquiera de ellas entonces sería muy importante